¿Tú sabes qué va a pasar? Tío, 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 antes de que lo hagas. Y se cae y le cae al cable encima. No. ¿Y qué no va a poder con esto? Está muy gruesa. Ella está quebrada. No está a lo último. ¿Ah? Que ella, la, esa, está, está podrida a lo último. Sí. No, 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 con eso está para mí. No, con eso está bien. Sí. Ahora vamos a caer. La fuerza de Dios, no se va a sacar. ¿Cómo te creías que ibas a hacer, no? Yo no pensé que ibas a empezar a robar. ¿Qué, papi?